El libro del Siracide Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido, ni dejado descendencia. ¿Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien? Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga, y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia, y su gloria jamás se extinguirá. El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor, ama a su pueblo Evangelio según San Marcos Después que la muchedumbre lo hubo aclamado Entró en Jerusalén, en el templo Y después de observarlo todo, ya tarde Salió con los doce para Betania Al día siguiente cuando salían de Betania, sintió hambre Después de ver a lo lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si encontraba algo en ella Pero al llegar, no encontró más que hojas Pues no era tiempo de higos Y dirigiéndose a ella le dijo Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto Y esto lo oyeron sus discípulos Llegaron por fin a Jerusalén Ya dentro del templo comenzó a expulsar a los que allí vendían y compraban Volcó las mesas de los cambistas Y los puestos de los que vendían palomas No permitía que nadie transportara objeto alguno por el templo Y les enseñaba diciendo Las escrituras declaran Mi templo será llamado casa de oración Para todas las naciones Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Llegó esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas Y buscaban el modo de acabar con él Pues le temían Porque toda la gente estaba admirada de su doctrina Y al anochecer salieron de la ciudad Al pasar por la mañana vieron que la higuera se había secado de raíz Acordándose Pedro le dijo Mira Rabí La higuera que maldijiste se marchitó y murió Jesús les respondió Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir a esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda en el corazón Les digo Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si creen que la han recibido Será suya Cuando estén orando Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor Para que su Padre que está en el cielo También les perdone a ustedes sus pecados